Vamos a hacer un rollo de bizcocho sin gluten, lo que en mi pueblo llaman una manga gitana. Lo vamos a reñar con crema pastelera. La crema pastelera ya la tengo hecha. Si ustedes quieren hacerla ponen crema pastelera en youtube y en casa contigo tienen hecha una crema pastelera con maicena y por lo tanto sin gluten que está muy buena. Esta que yo he hecho en concreto para la bandeja de horno que tengo la he hecho con tres huevos. Para hacer el bizcocho tengo aquí preparados todos los ingredientes. Por un lado la clara de dos huevos y por otro lado dos huevos enteros más tres yemas. 35 gramos de almendra molida mezclado, bien mezclado, con 30 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar y un poco de vainilla. Bueno pues vamos a empezar. Bueno, primero batimos las claras a punto de nieve. Bueno, cuando las claras estén a punto de nieve, añadimos una cucharadita de azúcar para estabilizarlas. Y continuamos batiendo, que se integre bien la azúcar que hemos añadido, hasta que el punto de nieve alcance un punto que se llama el pico duro. Es decir, que al levantando la pibora, las claras se queden, el pico se quede perfectamente rígido. Vale, pues una vez que hemos alcanzado este punto, apartamos más claras y vamos a batir los huevos y las yemas. Tenemos que batirlos bien. Hasta que llegue como una pasta tremenda. Añadimos el azúcar. Añadimos el azúcar. Y tenemos que batir hasta que llegue como una especie de crema. Bueno, yo batiendo casi 5 minutos y esto ya está como cremoso. Las claras están ya, ya los demás huevos están ya como cremosos. Y ahora lo que hago es que... Bueno, le voy a añadir un poquito, un poquito solo, de vainilla. Y voy a integrar, tamizándola, la harina de almendra y de maíz. Lo tamizo sobre. Los huevos bien batidos. Bueno, pues... Ahora poco a poco la integro. Suavemente la integro. Y una vez que esté bien integrada, que no se hagan pompas, que quede bien integrada las harinas y los huevos, pues preparo una bandeja del horno. Yo tengo aquí preparada una bandeja del horno, con un papel para ordenar, untado de mantequilla. Esta bandeja en concreto tiene unos 35 por 30 centímetros. O sea, para la cantidad que yo he hecho, unos 35 por 30. Una bandeja de 35 por 30. Y ahora, lo que tengo que hacer es poco a poco, voy incorporando las claras, no batidas a punto de nieve, las voy incorporando en los huevos. Hasta que quede bien integrado, pero procurando que el aire se mantenga lo más posible. Procurando mantener el aire todo lo más posible. Espero que se integren bien las claras con la cima. Bueno, pues una vez que tenemos bien integradas las claras y las yemas, vamos a verter la masa sobre la bandeja del horno, que como he dicho es de 30 por 35 centímetros. Y lo que he dicho también es precaliento el horno, a 180 grados depende del horno, esto depende mucho del horno. Pero la temperatura debe estar entre 180 y 200 grados. Bueno, pues incorporo la masa a la bandeja. Y ahora con una espátula. Y ahora con una espátula. que yo entiendo con una espátula, a la masa, a la masa de la masa. Y ahora con una espátula. Como he dicho, el horno lo tengo precalentado a entre 180 y 200 grados, dependiendo del horno. Esto se pretende que suba y que esté en unos, como máximo 10 minutos, de 7 minutos o por ahí, lo voy a mantener a horno. Si la temperatura es la correcta, a los 7 minutos, pues se verá que se ha dorado por arriba, que tenemos la cubierta doradita. Que tenemos la cubierta doradita y que el bizcocho, pues, está hecho. Bueno, pues, listo. Al horno. Ha pasado 7 minutos, 7 minutos y medio. Y está, esto lo he mirado y está dorado. Vamos a apagar el horno y vamos a sacar la bandeja. Sacamos la bandeja. Está doradita. Un poco, quizás. Va, está doradita ya. Vale. Bueno, pues, ahora lo que vamos a hacer es la vamos a dejar reposar. Para que se endurezca un poco más. Unos 3 minutos o por ahí. Y después ya la desmoldamos. 4 minutos y ya puedo coger la bandeja con la mano. La vamos a desmoldar. Y para eso vamos a utilizar un paño de cocina humedecido. Primero, con un cuchillo, vamos a desprender los bordes. Desprendemos los bordes. Bueno, que estén bien desprendidos los bordes. Bien desprendidos los bordes. Y una vez que los bordes estén bien desprendidos, ponemos el paño de cocina humedecido encima de la bandeja y con un poco de decisión le damos la vuelta. Y separamos la bandeja. Y ahora con un poquito de cuidado, pues vamos a separar el papel de hornear. Lo vamos a desprender. Lo vamos a desprender. Mi problema son los bordes. En cuanto saquemos el borde, pues ya no hay ningún problema. En cuanto saquemos el borde, ya no hay ningún problema. Y ahora podemos enrollarlo o bien así o bien de esta otra forma. Yo voy a enrollar de la otra forma, para que quede un poquito más grueso y un poquito más corto, porque luego no tengo platos suficientemente largos. Bueno, pues ahora lo enrollo para que tome la forma y después ya lo relleno. Lo enrollo y lo dejo enfriar. Para eso utilizo el pañito y lo enrollo. Punto. Bien. Lo voy a dejar enfriar. Pues hasta que veamos que está frío y luego ya lo rellenamos y lo volvemos a enrollar. ¿Cuánto puede tardar esto en enfriarse? Pues bueno, pues lo voy a dejar 10 minutos o lo que ustedes vean, ¿eh? Antes de rellenarlo. Lo dejo ahí que tomen. Bueno, han pasado 5 minutos y ya estoy impaciente por esto. Vamos a rellenarlo. Bueno, pues como tengo hecha la crema pastelera, quizás esté un poco dura. La doy vueltas que se suavice un poco. Ya. Que se suavice un poco. Y, bueno, pues extendemos nuestro bizcocho. Y, bueno, pues vamos a hacer un poco de la crema pastelera. Voy a coger una lengua de silicona porque, ah, lo que pasa es que no tenía, no lo había acabado. La lengua de silicona, porque así no es más fácil. Y con la lengua de silicona, y con la lengua de silicona, arrastramos bien la crema pastelera. Y ahora, con una espátula, hay que extender bien la crema pastelera, sobre, bien extendida, sobre el bizcocho. Bueno, si os gusta, con más crema pastelera, pues, bueno, pues, esta, para una bandeja de unos mil centímetros cuadrados, que es la cantidad. Para la que yo he hecho el bizcocho, pues, yo he hecho una crema pastelera con, con, tres, yemas de huevo. Bueno, si os gusta un poco más rellena de crema pastelera, bueno, pues, la hacéis con, cuatro huevos, o, con cinco, quizás sea, excesivo, para esta cantidad. Pero, bueno, también se puede hacer. Esto depende de, del gusto de cada uno. Que quede bien extendida. Y, listo. Ahora enrollamos otra vez. Y tenemos lista, nuestra manga. Bueno, pues, esto está bien extendido. Aprovechamos lo que podamos de crema. Que siempre está buena. Y, vamos a enrollar otra vez. Pero, ahora ya, sin, el papel. Nos ayudamos al principio, un poco con el papel, y ya, o sea, con la, con el paño de cocina humedecido, y ya, sin, sin paño de cocina humedecido. Bueno, pues, listo. Ahora la vamos a pasar a un platito, y, la vamos a pasar a un platito, y, está lista, para comerla, o para lo que sea. Ahora, se le puede, con las claras de huevo que habíamos dejado, podemos, batirlas a punto de nieve, y, le hacemos unos adornos por encima, o simplemente, le añadimos azúcar clar. Pues, nada más, hasta la próxima receta. No. 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 No.